Hola, ¿para dónde vamos mi amor? Hoy nos toca la rutica por Tenerife, vamos en busca de las cuevas del Tancón. Eso no sabemos dónde está, pero vamos en busca de ella, así que más adelante nos vemos. Jete hacia el noroeste por TF47. Ahí escuchamos a nuestra amiga dándonos indicaciones. Aquí hicimos una pequeña parada, y él va por allá buscando una zona donde podamos encontrar una bonita foto. Aquí podemos apreciar las hermosas vistas de los acantilados en los gigantes. Ahí está ella posando para su foto. Bien, nos acercamos al lugar buscado, mediante un sendero, mientras disfrutamos de los hermosos paisajes que nos brinda la manía de ella. Aquí observamos las bellas hermosas, y nos aproximamos al lugar que estamos buscando. Nos acercamos para mostrar mejor esta belleza natural. Y aquí está la cueva del Tancón. Ahora lo que nos queda es ir a disfrutar. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Cuando ya regresamos Friendo Va fresco Riquísimo Másita Estamos Másita